Mordiditos y mordiditas, antes de continuar con mucha más información, te cuento que en Panafoto evolucionamos para darte las mejores recomendaciones en tecnología para tu hogar. Ven a Panafoto y pregunta por nuestros recomendadores. Panafoto, ahora sí, vamos con mucho más de la mordida, no te lo pierdas. Hola, mi nombre es Grace, mejor conocida como Grace Yvonne. Tengo 25 años, crecí en Río Abajo, me dedico a las redes sociales. Yo soy una mujer empresaria. Mi mamá era bastante dura, de hecho no crecí con la imagen de un padre en mi casa, pero mi papá sí era de esos padres que van y vienen, de que navidad, que te llevo a la escuela, cosas así. Yo crecí con mi abuelita, que es una mujer maravillosa, ella jugaba videojuegos conmigo desde chiquita, me enseñó inglés ella con los videojuegos. Ella aprendió inglés conmigo, eso me abrió muchas puertas hoy en día porque el mayor público de mis redes sociales es de Estados Unidos y habla en inglés. Toda mi familia siempre ha sido bastante gordita, entonces eso es algo que a mí me llevaba pues conmigo. No mala alimentación, no sabía cuándo parar cuando comía y a la edad de los 18 años ya pesaba 220 libras. Nunca he sido de comida chaterra, es eso, arroz, comida de casa, o sea en mi casa nunca faltaba esos tipos, los carbohidratos, frituras no tanto, pero eran los carbohidratos. Iba muy bien en la escuela en ese entonces, pero me la pasaba jugando videojuegos. Entonces al tener como ese sedentarismo subía muchísimo de peso y aparte que también yo me desarrollé a los 8 años. Y no me veía como otras niñas pues, o sea, mi cuerpo siempre fue así, como tenía mi formita, estaba gordita, pero a mí siempre me daban pena las piernas. Ponte en educación física, tiene que usar shortsitos, cosas que usan las niñas. A mí me daba una vergüenza enorme, o sea, eso para mí era, prefería no ir, prefería decirle al profesor que tenía la regla y que no podía ir. Yo sentía que yo era ser atractiva en el círculo familiar y aparte que a mí no tocaba la suerte de tener como un noviecito. Entonces esas cosas a mí como que me afectaban un poco porque la familia siempre cuando decía cosas o decía, ay, pero qué linda estás, pareces una modelo, le decían a mis primas. Ahí me decían cosas como que, ah, oye, amigo, te va bien en la escuela. Y sí, o sea, yo era como la, era bastante inteligente, pero o sea, lo que yo tenía para ofrecer, pues. Creo que fue un error mío y que ahora lo veo es que la comparación es bastante mala, pues, porque tú te ponías a compararte con quien sea que estuviera a tu alrededor y eso te va forjando tu autoestima como niño. Crecí en ese ambiente de como que estar gordita no te hace, si tú eras más fraca, estuvieras más bonita. También cuando consumía cosas en la televisión o donde sea, en las películas, lo que yo consumía era de que tú tienes que ser delgada para ser hermosa, para ser perfecta. Yo empecé a los 17 años, bueno, yo tenía que buscar trabajo porque mi mamá sufrió cáncer de mamá y ella tuvo mucho tiempo sin, sin como recibir un ingreso así fijo. Yo decía, es que yo voy a llevar a mi casa porque, o sea, estábamos mal económicamente en mi casa. Y empecé a trabajar en una tienda de rock en Metromall. Yo viviendo en Río Bajo, me iba hasta Metromall, muchas veces hasta caminaba de esa distancia, de la Roosevelt a Metromall para poder ahorrarme, así es. Y hasta caminaba de la OTP a mi casa en la Roosevelt para poder, porque no tenía realmente por el transporte. Yo le decía a mi mamá, por favor, dame 25 centavos para coger el bus. Y ella me decía, hija, o sea, ¿tú crees que de verdad no tengo? O sea, ¿de verdad? ¿Tú crees que yo tenía que caminar a esa distancia? No, es que no, no tengo. Espera que me paguen, que me... Y no llegaba ese dinero, o sea, era como que había otras prioridades. Si ustedes pensarán, es que yo caminaba, yo estaba gordita, yo comía bastante, o sea, no me quedé. No, ahí era para sobrevivir, más que nada. O sea, yo hacía lo que fuera para poder sobrevivir ese entonces. Luego de eso, me fui a un call center a trabajar. Ahí conocí a mi ex esposo. Le doy gracias a la vida por mi ex. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado. Él fue bastante bueno en su momento, sino porque yo pude como forjarme como mujer. O sea, pude encontrarme a mí misma después de tantas cosas. Yo también me hago esa pregunta, pero es que nosotros teníamos mucha, una muy buena amistad. Yo jugaba a videojuegos, a él le gustaba. A mí me gustaba salir a ver anime, me gustaba salir al cine. Era como un mejor amigo, una mejor amiga para él. O sea, teníamos muy buena sinergia. En parte, entiendo un poco que él no se sintiera sexualmente atraído hacia mí. Porque yo tampoco me daba como a desear en ese aspecto. Yo misma, como que yo misma no me veía como que, ay, como que soy bonita. Me escondía, o sea, de verdad. Tienes que ver cómo yo me vestía. Me ponía los úteros más grandes que podía. Ponía un pantalón, Lanes debajo, tapada. O sea, yo me vestía así, tapada. Porque no quería que nadie me viera que sea atrás, que sea nada. O sea, nada. No quería que nadie me viera nada. Pero bueno, él tampoco era como que se ejercitaba. O sea, tampoco era, dizque. O sea, me exigía a mí como, haz dieta, come. Pero yo veo que tampoco él, o sea, como que es algo que... Yo realmente lo veía como lo más hermoso del mundo. Yo decía, dizque, si este hombre no me viene más nada de mi vida, me va a creer. Este es lo más bello que me ha pasado. Es que era eso. Yo sentía que yo no iba a tener ninguna otra oportunidad en mi vida de que alguien más me quisiera. Sí, él siempre como que era muy proveedor de su casa. O sea, él no se gastaba dinero en nada que fuera, dizque. Yo le decía, por favor, necesito esta vicenda que viene, que quiero comprarme una cosa. Y él, muy bueno y muy detallista, coge. Mira cómo es de tus 40 doletas me dio para comprarme una cosa. Y yo, feliz. Me acuerdo que fui con ese dinero a una tienda de gorditas. Y en esa tienda de gorditas a mí me vio el dueño. Y él me dijo, dizque, oye chica venezolano, pero tú tienes una forma de cuerpo muy bonita. Y yo como que... O sea, eso fue el primer halago que a mí como que me marcó. Y yo dizque, sí, dizque, sí, sí, pruébate esto, pruébate esto, esto. Y te voy a dar un descuento que no sé qué y cosas. Y yo como que, bueno, me sentí súper linda. O sea, ahí yo pude descubrir que había pequeñas cosas en mi vida que me hacían sentir más segura. O sea, vestirme bonito me hizo como tener ese chin de seguridad en mí misma y de querer salir como yo era, pues. Ellos, de hecho, al rato me mandaron un vestido de baño. Pero yo nunca usaba vestido de baño. O sea, eso era como que wow. Él me dice, toma tú una foto y me la mandas para ver qué tal. Con mi cuerpo de antes. Exacto. Así como era lleno de estrías, lleno de celulitis. Grande, grande, total. Y yo se la mandé. Luego yo vi que él empezó a usar esa foto como para hacer promoción con publicidad pagada en Instagram. O sea, él ponía dizque, si quieres, este ves que de baño, la tienda. Y yo lo contacté y yo dizque, mire, oye, yo no tengo problema con que tú uses mi imagen para vender. Y él me decía dizque, sí, 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 nada más para subir las ventas a este vestido de baño porque viene carnavales y no sé qué. Y yo dizque, sí, pero me gustaría que hiciéramos una colaboración. Me dice, mami, pero si tú no me tienes 800 seguidores, ¿cómo hacemos? Y yo dizque, ah, bueno, ¿cuánto necesito? Estás siendo 30 mil seguidores. Yo jamás voy a conseguir 130 mil seguidores. Él dijo, pero si llegas algún día a conseguirlos, me avisas. Y de ahí yo le dije a mi esposo, yo necesito conseguir seguidores para que las marcas me den ropa. Porque ya que no puedo comprarlo, yo quiero que me la den gratis.